Contamos con la afición más brava, Querétaro es la tierra en donde nace la esperanza Por eso si perdemos, ni nos preocupamos, a la salida el desquite y a la próxima ganamos Vamos, de lado a lado apoyando el equipo, por toda la república hasta lo más recóndito Expositor de mi afición, gritando a todo pulmón, cada que meten un gol Mi equipo vigente, es Gallos Blancos, siempre presente, en el estadio, gritando fuerte Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro Y el día de hoy les traemos otro video con el fútbol de estufa de la Liga MX rumbo al torneo Apertura 2023 En donde luego de que subiéramos el video, se han dado más posibles rumores y confirmaciones de refuerzos Así que acá se los decimos, cruz azul Que podemos decir, aún hasta este momento con bastantes altas y sorpresas como puede ser El tema de altas, les habíamos confirmado la llegada de Carlos Salcedo proveniente de los Bravos de Juárez Y en estos días se acaba de confirmar algunos refuerzos como el caso Moises Vieira proveniente de Fortaleza Y Kevin Castaño mediocampista colombiano y están por amarrar dos grandes jugadores de Santos Laguna Estos ya estaban confirmados y por poco se caían las negociaciones Se tratarían de Mateus Doria y Eduardo Avirre se incorporarán a la pretemporada cementera En tema bajas se les suma Alexis Gutiérrez que va rumbo a los Bravos de Juárez y otro que se puede dar Y que tendrán una nueva reunión, se tratará de José de Jesús Corona Porque ya hay oferta formal de Club Querétaro para llevárselo Corona pido tiempo por esta reunión, cruz azul es de los equipos con más altas y bajas en este torneo Pumas Luego de haberles confirmado la llegada de los primeros dos refuerzos Hoy podemos confirmarles la quizá bomba del fútbol mexicano Pumas ha cerrado a Nathan Silva, defensa brasileño que estará viajando a México en los próximos días Luego de no haber podido traer a Kevin Balanta Los universitarios han decidido ir por este defensor como si máximo refuerzo Y otra bomba que puede caer a los universitarios y está en buenas negociaciones es Rogelio Funes Mori Si el delantero que ya ha ganado todo con los rayados de Monterrey Está en negociaciones para llegar a los Pumas Mohamed lo conoce bien y lo ha pedido Si esto se llega a confirmar Me atrevería a decir que Pumas tendría todo para poder pelear el título de la apertura También Pumas había preguntado por Aldo Rocha pero su alto costo impidió todo Eitlas ha propuesto a Edgar Saldívar y Pumas estará en análisis Chivas Luego de quedar subcampeón del clausura 2023 El club deportivo Guadalajara está en busca de tener un mejor plantel Y podemos confirmarles a mis amigos Chivas Hermanos que ya tienen a sus dos primeros refuerzos para este nuevo torneo El primero es Oscar Ualley Proveniente de la segunda división de España Y Ricardo Marín de los Toros de Celaya de la Liga de Expansión Podemos decirles que Guadalajara ha preguntado por un delantero de la MLS Y se trataría de Alán Pulido que no ha renovado aunque al parecer lo podrá hacer Pero Chivas estará en busca de tener un delantero que tendrá que pagar 2 millones Por él, se ve complicado que pueda llegar a la Liga MX al igual que se hablaba de Carlos Vela Pero eso es algo completamente imposible FC Juárez Para mis amigos de los Bravos Ya comienzan con sus refuerzos para el próximo torneo Donde quieren tener un equipo listo para el próximo torneo en su pretemporada en Querétaro Y hasta este momento se habla de Arete Ortega de los Diablos Rojos del Toluca Al igual que Sebastián Saucedo Que ya los Bravos están en posibles conversaciones con la directiva de Toluca En unos movimientos bastantes buenos Esperamos ya se puedan confirmar Puebla Con los camoteros de Puebla se habla ya de dos bajas Las cuales se habla de Omar Fernández que estaría regresando a León Y Emilio Martínez que estaría yendo a Necaxa en transferencia definitiva Mazatlán Los cañoneros han hecho algunas altas confirmadas En donde estas han sido el arquero mexicano Hugo González Procedente de Necaxa y comprando la carta del jugador a los rayados de Monterrey Hugo con otra oportunidad de poder estar en primera división El segundo refuerzo se tratará de José Marueña ya confirmado por el mismo club Procedente de los Gallos Blancos Estuvo a prueba y está como nuevo jugador En posibles nombres se habla de Luis Amarilla procedente de la MLS Y como posible baja se trata del mejor jugador que tuvieron que es Nico Benedetti Con posible llegada a Puebla, Monterrey Solamente hasta el momento Con la confirmación del Tano Ortiz Los rayados estarían en busca de conseguir la renovación de Jesús Gallardo Ya que tiene bastantes equipos que han preguntado como caso de Cruz Azul y Pumas Y se habla de Juan Vázquez que rayados lo quiere regresar a México Luego de haber descendido con su equipo en la Serie A Querétaro Ay que caray, como podemos decir, luego de haberles confirmado algunos refuerzos Hasta el día de hoy les podemos confirmar que los Gallos Blancos de Querétaro ya tiene en sus filas 7 refuerzos en donde solamente Marco García Canterano de Pumas ya está bajo las órdenes de Mauro Herc El caso Raúl Sandoval proveniente de Mazatlán Y Antonio Toni López proveniente de Liga de Expansión en cuestión ya confirmados Les anunciamos que Camilo Sanveso ya está amarrado con Querétaro El mismo delantero brasileño pidió regresar a Querétaro Bajo sus intereses, el nivel monetario, tuvo dos ofertas de la Liga MX en donde Mazatlán y Necazza preguntaron por él Incluso los camioneros le dieron una muy buena oferta pero Sanveso está listo para Querétaro Federico Lertora y Joaquín Montesinos están también ya confirmados para llegar a Gallos Blancos Sin duda alguna ambos refuerzos proveniente de Xolo Sagradan Se necesitaban este tipo de jugadores y estarán en préstamo por un año Igor Meritao también ya confirmado para Gallos Blancos Y en tema porteros no han podido amarrar alguno Aunque Corona, pero les pidió tiempo y este fin de semana todo puede pasar De no renovar con Cruz Azul, estaría aún más cerca de llegar al Gallo Blanco La razón de la no oficialización de estos refuerzos es por el sobrecupo de extranjeros en Gallos Blancos Pero que hasta el momento sabemos que se vienen bajas Caso a Sicto Maguerre, que ya no es más jugador de Gallos Está ya confirmado con Peñarol Christian Rivera ya con Xolos Rafa Fernández con Xolos Se dice que tanto Manuel Duarte y Jonathan Torres no estarán entrando en planes de Gallos Blancos Se espera que se hagan oficiales tabas bajas Son jugadores que no sirvieron para nada Bueno amigos hasta el día de hoy tenemos ya confirmados más refuerzos en varios equipos Y veremos si en los próximos días se confirman Saludos a todos y estamos cerca de la apertura 2023 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video